Hola que tal amigas amigos soy Jimenito bienvenidos a otro vídeo y saludazos pasen excelente día espero que se encuentren muy bien y pues andamos ya en otra emisión en otro vídeo chicos así que saludazos y pásenle a lo regado y pues en esta ocasión vamos a hacer otro recorrido pero con este Irizar New Century con la cromática de tour turísticos de lo ajío chicos así que pues espero que les vaya bastante nos vaya bastante bonito en esta ruta y sean bienvenidos mientras pues vamos a hacer una no se puede llamar pues vamos a hacer un pequeño review y vamos a hacer un pequeño recorrido también vale para que pues vean los avances y pues en buena hora somos ya 2910 suscriptores chicos muchísimas gracias de verdad estamos a nada ya de llegar a los 3000 suscriptores y poder liberar al fin de este bonito autobús esta bonita unidad chicos la cual pues ya se nos va verdad como pan caliente casi no y pues bueno vamos a pues empezar con los skin verdad tenemos ahora sí les voy a mostrar los skin que trae chicos porque pues la vez pasada recuerden que no tenía todos ok entonces le pusimos 6 skin más nada más que le programé 3 nada más y los otros 3 van a ser en blanco vale para que hagan ustedes sus ediciones a su antojo va que va empezamos con este grupo occidente ahí le vamos a poner su nombre ya también para que pues esté bastante cool no entonces este del juanito arteaga verdad saludos a juanito grupo occidente tenemos este de pincero que es el por defecto ok tenemos este de abcente ejecutivo les digo que ya medio que le pusimos un poquito más empeño que son los que traía por defecto 15 aquí se las habrá hecho el de coordinados y ley de cómo se le llama le aplicamos una lima y se haga ok tenemos el del norte también ya lo traía me parece que éste era de mago verdad ese de unibus y se lo hice yo es el skin normal y probablemente tal vez le aclaré los los vídeos nada más tenemos este de pachuca aeropuerto verdad también ya medio mejorarlas estas cosillas verdad ok tenemos el skin de conexión también el de caminante quería hacer el otro de caminante pero no creo que me dé tiempo y ahora me le queda un skin de hecho y se lo quiero poner al de como a la mejor sido skin él se lo quiero poner el de odt pero igual y quiero hacer el otro skin de caminante el verde tenemos el skin de flecha roja ya lo habíamos visto verdad este de cultura me parece que esto no se los haya enseñado no me acuerdo la verdad a lo mejor si tenemos este skin también se lo vamos a quitar tenemos este de valle tenemos el ómnibus el skin chido por así decirlo el de AU autobuses unidos tenemos el de flixbus miren versión europea por aquí los skin locos europeos tenemos el de primera plus tenemos el skin de de turísticos de lo ají el de tour que es una variante verdad tenemos el de pacífico el de turísticos avilés también anda por aquí el de chihuahuenses y el que tenemos de tour también ok tenemos el ese de turismo verdad que también no sé si dejárselo o quitárselo igual y se lo dejamos creo que son chilenos estos ok nada hace falta corregir los los las ventanillas tenemos este de frontera miren qué chulada con el skin de frontera tenemos el de conexión también miren el otro skin de conexión y es el otro que queda pendiente que hay que quitar vale vamos a seguir con el de tour en el chasis pues también vamos a cambiar los nombres se me va a la onda que éste es Scania no es cierto es que tenemos ese de Scania y este es el de Mercedes Benz este es el de MAN de este lado tenemos lo que es el los motores también hay que meterle los de Scania y MAN las transmisiones también falta una marcha de 8 velocidades para la MAN ok tenemos esta cabina nada más verdad esta es la única cabina que tenemos si se dan cuenta no tiene espejos retrovisores ok es un pequeñito error que no sé si se lo pueda corregir pero digamos que aquí es donde tiene que aparecer ok están los accesorios tenemos los movitec verdad tenemos los este cómo se le llama las películas estas son las películas verdad ahorita no se ven porque están cerradas las cortinas pero aquí tenemos el accesorio de cortinas si las queremos abiertas miren ahí está o si las queremos cerradas ok vamos a dejarlas abiertas en esta ocasión vale ahí está una configuración de ventanillas tenemos la luz interior por defecto y color amarillo vale quería yo también hacerle el taparrago bueno tapabarro dice aquí este movible ahí abajo voy a intentarlo a ver si no hay problema están estas son las las vigías verdad de este lado pues son los rines y las llantas que esos son otro mod ya no pertenecen aquí están las películas estos son los accesorios de las matrículas este de aquí se supone que son las copilotas pero los voy a quitar para que no haya problemas y por último tenemos lo que son los logotipos que es Scania tenemos el de Mercedes Benz miren el logo de man sin el leoncito y el de man con el leoncito ok ahí están vamos a dejarle el de Scania y en los accesorios interiores les digo aquí está ya el este los retrovisores verdad y ahí sale pintado de blanco y el pintado de gris verdad tenemos los volantes que tenemos el man de color negro el man de color gris el de Mercedes Benz y los volantes de Scania sale vale aquí son las matrículas y nada más de momento va que va y los movitec por dentro también sale vale entonces pues aparentemente eso sería todo verdad y con respecto pues a los accesorios del autobús sale entonces pues bueno vamos a hacer nuestro recorrido así está turísticos del Bajeo Tour miren le pusimos estos movitec le añadimos más aparte del de Morelia me parece que Zitaco Aramuchacán también ya se lo pusimos si ha ido algo no me acuerdo Marabatío que se viene próximamente verdad pero ahí está el tour vamos a agarrar nuestro recorrido vamos a hacer un pequeño recorrido hacia Akanbay chicos está aquí Akanbay miren luego luego y si se dieron cuenta aquí ya pusimos al revés el paso de aquí porque era demasiado complicado pues salir por aquí y dar la vuelta aquí entonces pues lo que hice fue pues ya que se ha entrado a esto de aquí pasemos para acá y la salida sea aquí ok entonces esto va a ser la salida y pues vámonos ¿no? ahí está por dentro del autobús y pues vamos de volada a apurarnos a nuestro recorrido ¿sabe? ¡Ah caray! ¿qué onda con nuestros retrovisores? no tenemos retrovisores a ver vamos a ponérselos y de paso vamos a quitar las cortinas son gajes del oficio chicos ok ahí está les digo que al cambiar el skin por alguna razón pues se desaparecen los retrovisores que por cierto si se dan cuenta ya se los configure pues para que se vean para abajo miren ok ahí están ok y pues ya medio le hice un ajuste a los otros de abajito pues para que se vean chévere decía Valdez que si le poníamos esta cosilla aquí los concavitos ¿verdad? pero pues ya se verá sale vale vamos a darle aquí mercancías y vamos a darle a Canvay chicos porque o igual el aeropuerto de Querétaro pudiera ser chicos ay pues a Canvay chicos ya tiene rato que no vamos a Canvay ¿sale? se tenía que decir ese día para que sea un poquito más larguito el viaje ¿no? que no sea tan largo hacia Ciudad de México pero tan corto como el aeropuerto tampoco ok les digo cuando esto suceda que intentan pues poner su unidad aquí ok lo que se tiene que hacer pues es poner cámara 0 y F9 al mismo tiempo hay muchas personas que pues no les queda el F9 ¿verdad? eh porque pues ahora si que depende ya de su laptop en mi caso ya le pongo control más F9 hay otras personas que le ponen con el shift hay otras con el alt y cosillas así ¿no? entonces vamos a abrir la puerta ahí está y los maleteros chicos vamos a apagar y vamos a cargar salen mientras tanto bienvenidos sean a la transmisión chicos espero que les vaya pasando bien ¿verdad? y este y este y pues mientras aquí andamos contemplando la unidad ahorita se la muestro por dentro pues para que le echen otro taco de ojo por ahí jejeje va a quedar este entonces pues miren ahí está ok vamos a encender los movitecos junto con la luz ¿verdad? turísticos del Bajeo Tour y pues ahí está por dentro del autobús también les digo este o sea hay más o menos ¿verdad? ahí están los asientos del Tour igual ahí ten bueno más bien tenía que ponerle los accesorios de este de pasalleros ahí están los asientos del Tour los eh disque esas cosillas originales ¿verdad? de Irizar New Century ¿verdad? y ahí están las pantallas también tiene tres pantallas ahí está su sanitario ok esta cortina pues se le puso porque lleva un cristal aquí atrás vaya entonces pues ni modo ahí está la película de Looper ¿verdad? asesinos del futuro a Saints of the Future jeje va que va y pues ahí está chicos bastante cool el autobús de verdad bastante bastante cool me está agradando mucho solo espero yo también hay que eh arreglarle ese detalle ¿verdad? y este ¿qué les iba a decir? se me va la onda ahí están los maleteros ¿verdad? el cual también abre las ventanillas de acá y el camarote miren ahí está sale ¿vale? está el camarote vamos a cerrar el camarote y vamos a cerrar las las cajuelitas de aquel lado ¿verdad? ahí quedó y pues este autobús les repito y les recuerdo que a los 3000 suscriptores se nos va libre ¿verdad? para que puedan ustedes pues eh jugarlo ¿verdad? va que va entonces para que ustedes puedan jugarlo ya es posible que si lo puedan jugar a partir de los 3000 suscriptores ¿ok? entonces pues bueno ya vamos de salida ¿ok? a ver que cosa les cuento ahorita que de verdad no tengo idea de que ni de que narrar ni de que pues que hacer vaya mientras pues vámonos de volada hacia ¿cómo se llama? hacia Acambay estado de México ¿verdad? estamos en San Juan del Río estado de Querétaro y pues fuimos es aquí el monte es de Quisquiapan también hace falta ¿cierto? hace falta hacer muchas cosas en el mapa chicos pero pues ahora sí que el tiempo que me consume no he podido hacer gran cosa solo espero apurarme con la pista de occidente para que en la siguiente versión que siento yo que va a ser la 1.49 ya pues ya salga la autopista ya más más chévere la pista de occidente chicos ¿ok? entonces pues mientras vamos a seguir con el trayecto que si hace falta la pista de occidente pues para los viajes de Toluca a Morelia o de México Observatorio a Morelia ya sé con la línea autovía CTN ¿verdad? no sé si Primera Plus también yo recuerdo que Primera Plus antes tenía corridas de México Observatorio a Guadalajara sí este y creo que tenía tres corridas al día creo que ahorita ya no las tienen lamentablemente ya se les acabaron esas corridas y de México Observatorio únicamente salen hacia el Bajío lo que es Querétaro Celaya no sé si León también Irapuato San Luis Potosí me parece pero lo que es a Morelia a Guadalajara ya no sale de Primera Plus chicos que mal entonces este pues ahora sí que hace muchísimo tiempo yo creo que estamos hablando de unos 25 años o 20 el servicio ordinario que es Flecha Amarilla ¿verdad? tenía pues corridas a Ciudad de México incluida la Terminal Poniente Observatorio entonces pues antes había corridas de de Ciudad de México Central Poniente hacia Morelia ok desconozco si hacia Guadalajara también llegó a ver ahora sí que pues cruzando lo que es Toluca la Zona Libre que es Itacuaro ¿verdad? la Reserva de la Mariposa Monarca Ciudad de Hidalgo Tuxpan Charo Queréndaro Morelia Quiroga Sacapú Comanja ¿verdad? Zamora Zaguayo ¿verdad? La Barca y todos esos lugares para llegar a Guadalajara ¿no? y desconozco si Grupo Occidente también vaya a Guadalajara este según yo llegaban a Zamora y de Zamora Morelia ¿no? para atrás pero pues quién sabe ahora sí que puede que existen en la terminal de Guadalajara ok y pues les digo antes Flecha Amarilla tenía esas corridas por lo menos a Morelia si de Morelia México Observatorio si si me constan buen o de México Observatorio Morelia ¿verdad? y y pues nada ya por bueno por alguna razón ya lo quitaron esos corridos ya ha ido ¿cómo se le llama? modificando mucho los recorridos de las empresas vaya tales como este Primera Plus ahora sí como tal y a partir del año 2007 precisamente cuando se creó el grupo Herradura de Occidente que fue la fusión de Herradura de Plata y Autobuses de Occidente vaya si pasamos a partir de ahí ya Flecha Amarilla como servicio ordinario pues ya dejó de ir a a la central observatorio vaya yo recuerdo de hecho precisamente en el año 2007 todavía iban los los últimos autobuses que eran los O500 de Flecha Amarilla llegaron a tener esas rutas imagínense en el año 2007 entonces pues ya después del convenio de Herradura de Occidente pues ya desaparecieron esas corridas y yo me acuerdo también que Herradura de Plata tenía un servicio de San Felipe Guanajuato hacia León Guanajuato igual esa corrida tengo entendido ya expiró ya valió este y los servicios de la línea verdad ya están entrando precisamente a San Felipe San Miguel Allende Dolores Hidalgo me parece y se están se estuvieron haciendo un buen de cosas ahí de modificaciones perdón ok entonces pues está súper raro todo eso digo ya como lo vemos hoy en día porque por ejemplo en el mismo grupo flecha amarilla que que también andan haciendo las cosas con las patas creo yo metiendo el servicio de un ebus de metropolitano y todo eso pues ya como desaparecieron las otras líneas verdad como omnibus del Jorullo omnibus del Bajío autobuses de la Piedad como tal regionales de Querétaro y todos ellos pues están metiendo el servicio de un ebus verdad el servicio no sé si metropolitano sigue existiendo verdad o el famosísimo puerto interior allá para los autobuses de León este les digo yo solo recuerdo un ebus verdad que es flecha amarilla coordinados primera plus y este servicio de turismo verdad y los servicios este suburbanos verdad que es los marcopolos boxer no sé si existan los boxer todavía o si sean no zafiro o en su defecto son los de un ebus vaya pero yo tengo entendido que andan los boxers todavía que por cierto tiene nada más la puerta delantera con 45 asientos quiero quiero creer yo ok vámonos allá 90 vale entonces chicos pues si está cañón en ese sentido ah por cierto también hay que actualizar el esta cosilla de ahí el material del ay se me fue del gps se me da la onda chicos perdón hay que actualizar esa cosa pues para que les llegue bien por lo menos yo creo que en estos días voy a comprar la licencia para que puedan igual descargar este autobús bueno para que lo descarguen bien vaya y estoy hablando de la licencia de Zmodeler pues para meter en los accesorios que faltan por ejemplo los pasajeros por lo menos los pasajeros si se van a meter que otra cosa más creo que si nada más igual si se lo meto después vaya ok y ya le meto otras cosas más chéveres pero pues a ver que tal nos vaya a ver que nos sucede vale mientras tanto pues aquí está el este el autobús ya a punto de liberarse ya faltan 90 suscriptores en este momento yo vi que tenía 2911 suscriptores entonces pues ya ya estamos a nada prácticamente a la vuelta de la esquina ya se nos va libre este autobús y pues nada chicos este se va a venir con su skin edit con su mod de skin edit vale para que no haya problemas y puedan editar su skin y probablemente le meta también tres movitech en blanco verdad para que ustedes lo puedan editar a su antojo vale y que otra cosa más chicos que luego se me van las cabras creo que nada más le quería meter más películas pero dije no ya está bien así igual en otras actualizaciones ya le les cambio la programación del transcom verdad para que para que sean diferentes películas también ok chicos de aquí no se ve la tele no se ve la tele uy cuidado por aquí que otra cosa chicos creo que nada más uy tenemos un carrito aquí vale entonces les repito se viene como pan caliente este carro ya falta poquito nada más chicos falta poquito y ya vale mientras seguimos el trayecto hacia Cambaya estamos aquí a la vuelta de esquina para llegar y les repito espero que en una versión 1.49 espero yo podría tener la autopista de occidente si por lo menos bueno ahora sí que el tramo de atlacumulco a quitseo adelantito a quitseo ya tengan ustedes pues esa oportunidad de pasar por ahí y que otra cosa más chicos que luego se van las cabras este que otra cosa más que otra cosa más no sé si se venga malabatido luego luego lo lo particular si me gustaría que se activara marabatido por lo menos hacer la conexión con Sinapecora desde Acámbaro o de Acámbaro la pista occidente pero yo creo que va a ser más viable para acá bueno es que si se tendrían que hacer las dos para acá por Sinapecora la caseta de Sinapecora y para Marabatido si entonces pues vamos a ver que tal nos va miren ahí va 1.500 por estas zonas verdad ok mientras tanto pues aquí seguimos en la ruta chicos ya casi llegamos creo que va a ser un video como de media hora o de 25 minutos yo creo pero bueno la cosa es que lo disfruten chicos igual no no los trato de hacer tan tan largos pues para que no les aburra a ustedes vaya para que no sea algo tan aburrido de lo largo que es vaya mejor videos cortitos sale vale chicos a ver que a ver que hacemos una transmisión en vivo un día que pueda y y pues a ver chicos sale vale mientras pues por aquí seguimos en la transmisión y bienvenidos a todos los que están llegando chicos muchas gracias por ese apoyo enorme había olvidado decirlo pero muchísimas gracias les digo gracias a su apoyo y gracias a ustedes principalmente uno está donde está me estaba platicando un compa ahí que creo que es Alejandro Navarro que dice que que un amigo que dice que que yo suelo ser grosero en realidad no o sea bueno digo yo que no verdad tampoco me considero una perita tan dulce pero lamentablemente les digo como les he estado viniendo y siendo en en varias ocasiones pues lamentablemente hay mucha gente malintencionada si que quiere agarrarte de su puerquito de su pen tonto y y eso y hay gente muy aprovechada vaya por la cual pues yo me dispuesto pues a mantener privados mis modelos vaya uy cuidado entonces me estaba argumentando que un amigo quería comprar mis marcopolos andares digo no mijo esos son privados lo lamento mucho pero son privados no hay nada que hacer ahí y pues ni modo ok y este uy ahora si que como en la vida real estamos en el desorden entonces chicos pues así sucede uno se vuelve a veces mala onda de no pasar las cosas pues por lo mismo de que hay gente muy malintencionada si ya se dieron cuenta que andan revendiendo mods que andan este sacando recursos de los mapas sin pedir permiso ni nada de eso y así como o sea así como como quieren que uno los ayude no y está muy canijo entonces mejor así estamos bien y les digo ahorita pues vamos a probar con este a ver como pues como la gente ve todo esto si y esperemos que este pues que no haya gente malintencionada que ande ahí intentando exportar los modelos a otros juegos vaya porque eso si es muy feo bueno a mi se me hace muy feo vaya ok entonces chicos pues tengo ahora si que hay que tener cuidado en ese sentido va que va como quiera pues ya les había comentado que este bus va a ser libre pero va a venir de cierta manera con un bloqueo para que no se quieran pasar de vivos ok ya que es que aquí está el compa de las de las papitas ahí que se suba a venderlos unas papas ok con mucho chirito y limón de esas papas naturales chicos vamos poco a poquito ah ok si tiene funcional su palanquita de parking pensé que no pero si miren ok entonces ya me ahorro ese detalle los wipers les funcionan bastante bien a este century chicos ok o sea limpian de maravilla si los wipers de este autobús ya se los había mostrado en ocasiones pasadas pero si limpia bastante bien chicos ok para que no haya problema vale entonces ahí está vamos a apagarlos porque tiene un buen de de fases de si de fases no ah nos están verde vamos a ver si van a chance de pasar voy a tener que meter así porque son brutos aquí para pasar vamos por aquí se mete uno al al a la zona turística verdad a las ruinas de aquí de acambay como se llaman las ruinas de aquí arriba se me va la onda a ver si aquí sale en la cámara ah no está allá abajo la cámara perdón pero dice valle de los espejos entonces pues no no sé ahorita vemos porque luego se me olvida que carajos estoy poniendo yo uy vamos la cara dice así parece medio empedradillo hasta se siente bien feo ok y nada más como vamos chicos no se siente medio feita la carretera yo ah por cierto en toda la toda la la grabación que estoy haciendo ha estado lloviendo allá afuera espero que no se escuche feo pero si ha estado lloviendo considerablemente por así decirlo va que va entonces pues esperemos que que no sea de mucha afección ok eso sí hay que cambiarlo hay que mejorarlo de cierta manera vale entonces este pues esperemos que no le sea mucha afección a eso de que está lloviendo allá afuera ok mientras tanto pues nosotros ya prácticamente llegamos por aquí tiene que estar nuestro aquí está miren nuestra banderita de que ya llegamos aquí bueno más bien de dónde colocar el el pasajillo bien si se dan cuenta pues ahí tenemos un autotour hasta el mero fondo miren hasta el mero fondo nos va a tocar igual meter aquí y bien todo mal todo chueco lo metí el ok vamos a enderezarlo ahí está y cámara 0 y F9 en el mismo lugar recuerden para que pues pegue bien vamos a adelantarlo un poquitillo ahí está ok ya llegamos chicos ahora sí que pasen a disfrutar de su estancia ¿verdad? ahí está listo chicos ya se abrió y vamos a apagar para posteriormente pues darle a entrar y de esa manera venimos ya y finalizando nuestro recorrido de hoy sale vale chicos entonces pues de mi parte ya sería todos chicos como siempre pues agradeciéndoles por todo este apoyo enorme e inconmensurable vale chicos muchísimas gracias en serio por este acompañamiento que me dan día a día vamos a ver cómo se llaman antes estas cosas ah caray no dice voy a tener que revisar esto ¿qué onda? pero si tiene un nombre estas ruinas vaya ok y acá tenemos una empresa santo si lo voy a tener que revisar eso pues para la siguiente versión porque ya se viene el 1.48 y pues hay que arreglar eso me decían que sería demasiado chico el century miren nada más se ven ahora sí que prácticamente al nivel del 10 RPB ligeramente más chiquito se ven más alto acá pues porque el clima lo trae atrás este century ¿verdad? pero en realidad pues estaba más grande yo de hecho si lo lo medio nivele al nivel del century que está como estática aquí como modelo lo que va entonces pues ahí está yo creo que con esta imagen ya nos pasamos a retirar mira se ve demasiado bonito F3 ahí está y con esta imagen pues nos pasamos a retirar chicos muchísimas gracias por acompañarme de verdad les repito sin sin su apoyo pues yo no estaría en este punto y lo menos que puedo hacer en esta ocasión pues es regalarle una edición regalarles una edición de algo en lo que estoy trabajando ¿vale? entonces muchísimas gracias en serio recuerden que a los 3000 ya voy a trabajar para pues proceder a liberar este mod ¿va que va? entonces pues cuídense de mucho pasen una excelente noche tarde día en el momento que vean este video ¿va que va? de mi parte es todo cuídense mucho soy Jimenito y nos vemos en otro video y les mando un abrazo chicos que pasen un excelente fin de semana y diría por ahí este el amigo Janek ¿no? saludos a Janek salate perro el que no comparto dice saludos chicos excelente tarde bye bye chau